Bueno señores, está cayendo algo del cielo y no creo que sea la lluvia, le pincharon el teléfono a Nuria, no sé si habrá algún motivo. Ella dijo que Danilo autorizó el espionaje, no fue en modo de chantaje ni querían hacerle daño y que ahora el actual gobierno la está espiando con Pegaso. No sé si es verdad o sea falso que el gobierno se dedique a eso, anterior eran los presos hackeando Facebook y Whatsapp, pero si a Nuria fue el gobierno, ¿a dónde iremos a parar? Pretenden investigar a Joe Biden por soborno, eso está como en un horno, fuego arriba y fuego abajo. Dicen los republicanos que de una fuente confiable se enteraron que Joe Biden recibió una cacarita. Así mismo Trump califica de irrespetuosa la ausencia del mandatario de esa potencia llamada Estados Unidos. Dice que debió haber ido aunque fuera de reflejo y estar en la coronación del rey Don Carlos III. Abinader llegó primero, ya está en Londres, en Inglaterra. Después que pisaron tierra, él y su adorada esposa avisaron de su presencia para presenciar la corona. Casi están quemando goma en contrataciones públicas, tacharon de muerte súbita un programa contratado con muchos millones involucrados, más de 500, alguien dijo, para lo que debió ser bachilleres bilingües productivos. Se ha terminado el camino, hay irregularidades graves antes de llegar peajes de esta puesta Pandora y dicen que nadie sabe cómo esa tuerca se afloja. Y quién va a contar ahora, dice un popular refrán, si la cámara de cuenta está en el ojo del huracán. Eso es como un fracatán, no se sabe qué hay adentro. Pero lo que se ha estado diciendo es que hay un problema profundo y hay políticos que piden que se haga un cambio rotundo. Ese tema es de todo el mundo, dijo alguien al respecto, mientras que le respondió Pacheco que el tema llegó al Senado y que este jueves con gusto lo tocarán los diputados. El organismo fiscalizador del Estado está como una ruleta. ¿Ustedes creen que haya cosas que no quieren que se sepa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!